VOTE POR ESCALLO VOTE POR ESCALLO ÉL ES SU FISCAL DE DISTRITO Esos papeles tienen que llegar a manos de Porter antes de medianoche. Oye, Frank, te ves cansado. ¿Quieres que los lleve yo? No, estoy bien. La casa de Porter está cerca de la mía. Muy bien, pero duerme lo más que puedas. Mañana por la noche es el debate en la televisión y tienes que lucir guapo. Más que dormir necesito cirugía plástica. Buenas noches. Buenas noches, Frank. Frank. Es Crump, del distrito 23. Quiere hablar contigo. ¿Y estos papeles? Puedes perder el 23 si no le hablas. Yo llevaré los papeles. Sí, está bien. Tienes razón. Lleva mi auto. Te esperaré aquí. De acuerdo. Ve aquí otro reto para el Abispón Verde, su ayudante Cato y su vehículo blindado Betsabe. En los archivos policíacos aparecen como malhechores. Pero el Abispón Verde es en realidad Britt Reid, dueño del periódico Sentinela. Su doble identidad es conocida solo por su secretaria y por el fiscal de distrito. Ahora, para proteger los derechos y las vidas de los ciudadanos, aparece el Abispón Verde. El Abispón Verde, con Van Williams y Bruce Lee. Hoy presentamos el mejor puede perder. El Abispón Verde. 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 Ya lanzé el rumor. Esperemos que quien puso la bomba en el auto de Scanlon muerda el anzuelo. Ojalá abri. Ahí está, la propaganda de cabeza. Esa es la señal. Estaciona. No, no, no. Da otra vuelta a la manzana, Cato. No, no, no. Suba. ¿Su nombre? Starkey. Jack Starkey. ¿Usted es el jefe del complot contra Scanlon? Eso no importa. ¿Cuál es su proposición? Deten el auto para que baje, el señor Starkey. Un momento. Corrió la voz de que está en contra de esto. No hago tratos con empleados, Starkey. Hice lo que quiso. Invertí el cartel y lo esperé. Si vine fue porque usted nos llamó. Puso la palabra clave en nos. ¿Para quién trabaja? Ya se lo dije. Eso no importa. Oiga, Starkey. Supongo que no pensará que yo crea que usted es el jefe. ¿Quién es? Un hombre. ¿Quién es? Solo un hombre. Ya se lo dije. Pues llévele un mensaje mío. Dígale que yo lo trato con subordinados. Un momento. Me parece que usted... Su parecer no me importa. Dígale lo que yo dije. Detén el auto. Oiga, ¿dónde nos vemos? Yo los veré a ustedes. Oiga. Ve por el callejón, Gato. El señor Starkey nos enseñará el camino. ¿Oficina del señor Riz? No, lo siento. No puede venir al teléfono. Está en los estudios de televisión. Sale al aire en este momento. Perdone. ¿Quisiera repetírmelo, por favor? Logré... Comunicarme con el grupo. Y él nos apoyará. Descuide. Le daré su mensaje. Sí, muchas gracias. Espera a que se adelante. Sé que eso no contesta su pregunta, señor Cayley. Pero aclaremos bien el punto. Mi oponente, el señor Riteland, da mucha importancia al hecho de que... Desde que soy fiscal, no he sido capaz de aprender al avispón verde. Sí, y es un asunto de vital importancia, señor Scanlon. Considero que usted es el responsable de la fiscalía. Y conoce mejor que yo las medidas que se tomaron para capturar a ese notorio criminal. Señor Riteland, y miembros de la prensa. Puedo asegurarles que mi oficina hizo todo lo posible para llevar al avispón verde a la justicia. ¿Señor Axford? Mike Axford, del Centinela. Mi pregunta es al señor Riteland. ¿Cuál es su reacción, señor, a los rumores? Y discúlpeme por expresarme así, de que los organizadores de su campaña proselitista... ...son los responsables de haber puesto una bomba en el auto del señor Scanlon. Y también del asesinato de Dave Quincy. Bueno, si me permite. Señor Riteland, contestaré por usted, si me lo permite. A pesar de que el señor Riteland quiere vencerme en las elecciones para fiscal de distrito... ...su honorabilidad está fuera de toda duda. Lo conozco desde hace años. Y la insinuación de que él, o cualquier miembro de su organización... ...quiera sacarme de mi puesto por otro medio que no sea el de una elección democrática... ...es algo ridículo. Me sorprende mucho la... ...pregunta del señor Axford. Y de esta forma termina otro de nuestros programas... ...debates políticos. Adiós. Frank, quiero darte las gracias. Admito que me sorprendió esa pregunta. Qué horrible asunto el de la bomba. Pobre Dale Quincy. Fui su amigo muchos años. Frank, quiero añadir algo más. Fuiste muy amable al decir lo que dijiste. Májime que estabas... ¡Ah, tontería! Solo dije lo que me consta que es verdad. Conduces la campaña de tu hermano, pero no eres de la clase de hombres... ...que usaría como recurso poner bombas en los autos de la gente. Sé que si gana, lo harán con honestidad. Así es, Frank. Y hablando del avispón... ...tal parece que él estuviera de tu lado. Hace mucho tiempo que está quieto y eso te da prestigio. Bueno, si supiera su dirección... ...le enviaría una nota de agradecimiento. ¡Vamos! 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 ¡Vamos con él! ¡Vamos! 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 Pon ese por allá, yo me ocuparé de este. Vaya, vaya, así que usted es el jefe. Sí, así es. El jefe absoluto es mejor que no lo olvide. No ha comprendido el propósito de mi visita. No busco trabajo, Rylan. ¿Conoce mi nombre? Obviamente. ¿Qué busca aquí? Quiero colaborar con la oposición para vencer a Scanlon. Tengo mis razones. ¿Viste, hermano? Se horrorizaría si supiera que usted y yo estamos juntos. Él es sano. Demasiado. Se horrorizaría mucho más si supiera que fue usted quien ordenó poner una bomba en el auto de Scanlon. Jamás lo creería. Yo esperaba que usted fuera más listo. Fue infantil poner esa bomba. Si hubiera resultado, no estaría haciendo tratos con usted. Si hubiera resultado, yo no tendría necesidad de hablar con usted. Habrá una investigación amplia y muy a fondo. Dirigida por mi hermano como nuevo fiscal. ¿Ya se ha olvidado de lo honesto que es él? No encubriría un cargo de homicidio. Lo procesaría sin pensarlo dos veces. Y sus negocios sucios con la construcción serían del dominio público. Y tengo la corazonada de que Scanlon está muy cerca de descubrir todo. Sí, Scanlon anda cerca. Pero de algún modo me dejaré de él antes de que lo haga conmigo. ¿Y cree que matarlo es el mejor modo? ¿Sabe de alguno mejor? Su misma campaña política. ¿Cómo? Su plataforma está basada en el hecho de que el fiscal ha sido incapaz de capturarme. Así es. Suponga que el avispón verde comete una serie de crímenes. Empezando esta noche y continuando hasta el día de las elecciones. Una gran idea. Una magnífica idea. ¿Warren Rylan? No, no puedo creerlo. Es la verdad. Pero su hermano no sabe nada. El plan es muy simple. El primer trabajo será en el Banco Century. Uno de sus clientes lo construyó. Warren conoce el sistema de alarma y lo desconectará para que yo trabaje. ¿No pensarás asaltarlo? Hay que hacerlo, Frank. Eso hará que las elecciones las gane Calvin Rylan. Tal vez sí. Warren me juega limpio, pero no lo hará. Esperas que te traicione. No sé dónde ni cuándo, pero lo hará. Britt, ¿por qué no me dejas presionar con mi investigación sobre el negocio de las construcciones? Si reúno las pruebas, procesaré a Warren Rylan. ¿Al hermano de tu oponente? Sí. ¿Y en víspera de elecciones? ¿Por qué no? Oh, Frank, gritarán que los difamas y ganarán votos. Lo sabes bien. Debo cumplir con mi deber. Ser reelegido no es lo único que me preocupa. Y a mí esto me preocupa. Porque si pierdes, será el fin del avispón. Perderá la ciudad. A ver, enséñamelo. Un paquete de sorpresa para el avispón verde. ¿Crees que resultará? Estallará a las 12 y 2. A las 12 y 2 y un segundo, los restos del avispón verde cabrán en una caja de fósforos. Bueno, tú eres el experto. Espera aquí. Fue un placer verla, señora Kenney. Mike, quiero guardar esto en mi caja de depósitos. Por aquí, señor Rylan. Ya voy, Mike. Marco, señor. Entrada de empleados. Bien, Warren. ¿Quieres decirme por qué tanto, Mr. Rylan? ¿En serio? Querido hermano, esta noche aseguraremos tu triunfo en las elecciones. ¿Cómo? Capturando al más terrible criminal que ha tenido esta ciudad. ¿El avispón verde? Sí, Calvin. Pero, eso es un ridículo. Es la verdad. Está en ese banco y en este momento pretende robar la caja fuerte. ¿Acaso te has vuelto loco? ¿Cómo sabes eso? Digamos que alguien me informó. Tuve que pagarle muy bien. Espero que no sea una broma. Calvin, capturar al avispón no es ninguna broma. Ah, accompáñame, verás. Ah, acompáñame, verás. ¿Qué te dije? Parecía imposible. Sáqueme de aquí, Rylan. ¿No se ha enterado, bispón? Es un prisionero capturado por el próximo fiscal de distrito. Sí, así es. Ah, también usted está en esto. ¿Estoy en qué? No le hagas caso, Calvin. Vamos, llamemos a la policía. Un momento, Warren. Hice una pregunta. ¿Estoy en qué? ¿No le contó al próximo fiscal de distrito cuál era nuestro plan? ¿Plan? ¿Qué plan? ¿De qué cosa está hablando? Calvin, ya vámonos. No daré un paso hasta saber de qué está hablando. Su hermano y yo hicimos un trato para asegurar su triunfo en las elecciones. ¿A qué se refiere? Calvin, escucha. En unos momentos va a explotar la boca. ¡Quiero que vencígueme! ¡No, no, no, no me moveré! ¡Esto, no, no, no! ¿Qué está pasando aquí? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Había una bomba. Era lo menos que esperaba de su hermano. La hallé y la desarmé. Algo salió mal. Vamos. Este es un lado de ti que no conocía. Su hermano tiene muchos lados, señor Rylan. Y unos cuantos ángulos. ¡Oh, chau! ¡Oh, chau! ¡Oh, chau! Calvin, déjame ir. Eres mi hermano. No, Warren. Llegaste demasiado lejos. Escucha, Calvin. Te escuché durante mucho tiempo. Con la policía, por favor. Vámonos de aquí. Estoy muy agradecido a todas las personas que me apoyaron durante el transcurso de esta campaña. Pero no tengo otra alternativa. Retiraré mi candidatura. Y les recomiendo al señor Frank Scanlon, un excelente fiscal de distrito. Es una lástima, Britt. Es un buen hombre. Espero que el alcalde lo convenza para que siga como comisionado de obras públicas. Ahora que no está su hermano, tal vez haga un buen trabajo. Sí. ¿Sabes una cosa, Britt? ¿Qué? Deberías postularte en las próximas elecciones. Estoy seguro de que arreglarías muchas cosas que andan mal en la fiscalía. No, 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 no. No, 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 no.